Hola, Pablo. Hola, Fernando. Hola, Andrea. Muy buenas noches. Hola, Daniela, Oliver, Álvaro, Estefanía, Andy. Muy buenas noches, chicos. Ya estamos acá ya. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, chicos. Vamos a ver hoy día. Ya hoy día estamos entrando con la semana cuatro del material de la CEPRE San Marcos. El tema anterior, bases sociales, fue un tema bastante amplio, bastante extenso, bastante interesante, creo también. No voy a negar eso. Pero vamos a ver, muchachos. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es el proyecto de vida. Hoy día vamos a hablar qué entendemos por proyecto de vida, uso del tiempo y vida saludable, que es muy interesante. Cuando nosotros hablamos, chicos, de proyecto de vida, el proyecto de vida es el plan que una persona se traza para conseguir sus objetivos en la vida. Miren qué interesante. Por eso, cuando tú tienes un plan, un plan que tú te has trazado. Por eso, el hecho mismo de estar acá en Masterclass es por algo. O sea, tú no estás acá en la academia solamente porque por ahí tu amiga, tu amigo, que también puede ser una, ¿no? O conoces al profesor Rafael, ¿no? Vale, muy bien. Pero básicamente es porque tienes un plan de vida. Y parte de ese plan es ingresar a la universidad. Claro que sí. Sí. Pero varios de ustedes con el nivel solamente del colegio, pues no vas a ingresar a la universidad. Entonces, ahí viene justamente el proyecto de vida. Por eso, un proyecto de vida, chicos, es la planificación de los objetivos que la persona desea alcanzar en la vida. Es una tarea personal. Esa es tu tarea. La tarea de Pablo, la tarea de Álvaro, la tarea de María Llanos, la tarea de Diego, la tarea de Junior, la tarea de Andrea, de Oliver, de Daniela, de Andy. Ojo, ¿no? O sea, de Estefanía, de Álvaro, de Andy. O sea, cada uno va a tener que, obviamente, frente a los objetivos que quiera lograr, que desea alcanzar en la vida, demanda descubrimiento, demanda compromiso con una misión, con una ilusión, con un ideal trascendental. Ojo, el proyecto de vida es una herramienta que busca orientar el crecimiento personal. Le otorga coherencia a la vida y marca un estilo en el actuar, en las relaciones sociales, en el modo de poder ver y afrontar los acontecimientos. Y, ¿por qué no? Esto va aumentando la autoconfianza y la autoestima, que va a ser el siguiente tema que vamos a ver más adelante. Pero por eso, chicos, el proyecto de vida es un conjunto de intenciones, motivaciones y esperanzas que van a delinear una ruta a seguir en la vida hacia un fin o destino que queremos alcanzar. Eso surge a partir de un ideal o del descubrimiento de una vocación. Por eso tú tienes que tener claro cuál es tu vocación. Ojo, quieres ser ingeniero, pero no es lo mismo ser ingeniero de sistemas a ser ingeniero civil. No es lo mismo ser abogado o abogada a querer ser administrador o contador o contadora. En el revés de eso, claro. Por eso, por eso, chicos, por ese lado, hay que ver que por eso el proyecto de vida, ojo, es importante, es importante ubicar ahí que debe basarse en la realidad personal. ¿Cuál es tu realidad personal? ¿Cuál es tu realidad social? Claro, si yo le pregunto, por ejemplo, al señor Álvaro Meléndez. Hola, Álvaro. ¿Estás ahí? Sí, estoy. Hola, muchachos. Dime tú, ¿a qué carrera postulas, hijo? A la institución de sistema. ¿Dónde? En la Universidad del Callao. Bueno, también voy a probar si es que la agarro o no. Si la agarro en la UNAC, pues creo que ya me quedaría ahí. Voy a ver. Bueno, vas a intentar. Tendría una carrera, pero tendría que ver a qué universidad la agarro, porque puede ser que no agarre a la UNAC, pero tendría la UNAC, entonces tendría un paso asegurado, por así decir. Vale, muy bien. Yo te hago la pregunta. Lo haces, ¿por qué? ¿Por qué quieres una universidad nacional? Habiendo tantas particulares que me imagino te han ofrecido hasta el ingreso directo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues debido a mi situación económica, porque soy consciente que ahorita no tengo los recursos necesarios para poder pagar. Y una nacional, no me piden eso. En cambio, las particulares, las privadas, sí. Claro. A pesar de que no se esforzó. Te dan todas las facilidades, pero también te asignan muchos costos. Vale. Eso, ¿no? Uno tiene que también ver su realidad, como Álvaro, ¿no? Álvaro dice, yo no tengo la condición económica, ¿no? Y es la realidad que quizás también está pasando Pablo, Junior, María Llanos, Daniela, Fernando, Andy. O sea, cada uno sabe un poco su realidad. Ahí está. Claro. Entonces, no es que en tu casa se estén muriendo de hambre. No he dicho eso para nada, por si acaso. No confundamos eso. Ojo. Pero la realidad económica, claro, también es muy importante. ¿No? Aparte, tú no eres quizás el único hijo en la familia. Quizás tienes ahí hermanos. Tienes pri, ¿no? Este, hermanos pequeños que todavía están en el colegio. Ahí está. Debe ser factible. También eso es muy importante. ¿Por qué factible? Porque se tiene que poder llevar a cabo. Por ejemplo, ¿no? Que Álvaro o alguno de ustedes me diga, quiero estudiar ingeniería astronáutica. ¿Hay ingeniería astronáutica acá en el Perú? No, no hay ingeniería astronáutica. Entonces, alguien me dirá, profesor, pero yo he escuchado que en el extranjero. Bueno, ahí tendrías que ir. Pero volvemos al punto anterior. Va a estar dentro de la realidad personal y social y económica. Claro. Quizás más adelante puedas hacer una maestría, un diplomado, una segunda especialidad en ingeniería astronáutica. O sea, ese es otro tema. Pero debe ser factible porque debes vivir pisando tu realidad. O sea, ¿esta carrera hay o no hay? Álvaro me habla de ingeniería de sistema. Por eso yo le decía, no solamente en San Marcos y en la UNI. También la Universidad Nacional del Callao tiene sistemas. Claro que sí. La Universidad Federico Villarreal también. Ahí está. Claro. Si yo, por ejemplo, le pregunto, por ejemplo, acá en el grupo, por ejemplo, al señor Diego Mendoza. Hola, Diego. ¿Estás ahí, Diego? Diego. ¿Dónde está ese muchacho? A ver, Pablo Pimentel. Hola, Pablito. ¿Cómo estás, hijo? Profesor, buenas noches. Buenas noches, hijo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, tranquilo. Ah, bacán. Pero es un hermanito de mi comunidad, creo, ¿no? Sí, yo estoy en el camino donde acá te comentan. Ah, ¿ves? Caramba, caramba. ¿En qué paso estás, Pablito? Ya voy a hacer el primer escrutinio en octubre, me voy de convivencia. Ah, bueno, todavía no has hecho nada, hijo. Pero tranquilo, está bien, está bien. Vale. ¿A qué vas a postular, Pablo? A la carrera de Derecho. ¿Derecho? ¿Dónde? A la San Marcos. Lo dices con temor, ¿por qué? No, es que como siempre lo paran postergando así los exámenes de misión de la San Marcos, y como ya ingresé a la UPS, estoy pensando todavía qué hacer. ¿La UPS? ¿Cuál es la UPS? La Católica César Pienta. Ah, ya, ¿no es la Pontificia? No, no. Ya, sí, Pontificia solamente hay una, ¿sí? Pero está bien, hijo, está bien. Pero de todas maneras, por ejemplo, ¿no? En el caso de Pablo, la cuestión es más complicada. Digo complicada, ¿por qué? Porque una carrera de Derecho solamente hay en San Marcos y es nacional, acá en Lima, y la Universidad Federico Villarreal. Claro, ¿no? Y luego las particulares, que bueno, hay variadas de todos los niveles, ¿no? Desde Católica, Cayetana Heredia, hasta las del Cono Norte, ¿no? Pero ahí está, eso, ¿no? Basarse en la realidad personal y social debe ser factible, poderse llevar a cabo, debe realizarse un compromiso emocional. ¿A qué le llamo yo un compromiso emocional, chicos? La carrera es como la pareja, o sea, para que me entiendas, o sea, no es solamente que te guste la carrera, no. Si no, si no, es como si fuese tu pareja. Fue hasta esa idea. Esta pareja es con la que te vas a unir y con la que te vas a unir, y acá no hay divorcio, si dejas pasar mucho tiempo. Claro, entonces, eco. No, por eso es que es muy importante tener ese compromiso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy psicólogo, sí, estudié psicología, luego hice la carrera de educación, ¿no? Porque en el colegio donde yo trabajo, ya hace 22 años, ¿no? A los 5 o 6 años que trabajaba ahí, pues, las hermanas me dijeron, las religiosas, profesores. Bueno, un poco a su manera, me persuadieron a estudiar educación en ciencias históricos sociales y filosofía. Y bueno, lo estudié. Verdad, verdad, no me arrepiento porque me está sirviendo mucho en la parte documentaria, ¿no? Pero, mira, o sea, yo no me veo siendo otra cosa. No hace poco me llamaban de una academia X, se los puedo contar, y me decían, profesor Navarro, usted enseña el curso, enseña letras de una academia X. Ah, claro, sí, pero yo enseño psicología y filosofía. Ay, profesor, pero quisiéramos que usted dicte historia. No, le digo, yo no dicto historia. Yo dicto psicología, filosofía, dicto lógica, pero no me diga historia, no me diga geografía, no me diga economía, porque eso no es mi área. Eso es muy importante, eso no tiene que delimitarse, ¿no? En el caso de Pablo, por ejemplo. Pablo, ¿tú has visto la malla curricular de derecho en la sede sapiente? No, todavía no, profesor. Deberías verlo. Y vas a ver que vamos a comulgar mucho en filosofía, más que en psicología. ¿Sabes eso o no? Sí, algo así se me habían comentado, amigos, que ya tengo estudiando ahí ya. ¿Ves? Claro que sí. Entonces, hay que ir por ese lado, hay que irse viendo en esa línea, ¿no? Entonces, es muy importante averiguar de qué trata la carrera, porque lo que venga en la malla curricular, en la sede sapientia, no habrá mucha diferencia con lo que hay en San Marcos, o hasta en la misma San Marcos, pues mira. Igual Álvaro le podría decir, ¿no? Ve cuál es la malla curricular, ¿no? De cursos que vas a llevar en sistemas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional del Callao. Ah, bueno. Eso. Porque conociendo mejor esto, vas a darte cuenta si realmente es para ti. Por eso, es muy importante tener claro qué cosa, profesor, a este nivel. Mi visión personal. ¿Cuál es mi visión? Identificar y describir mis sueños, mis ilusiones. Es una imagen meta a largo plazo. Pues es la visualización de uno mismo en el futuro. Por eso, la persona debe imaginarse cómo se ve en el futuro. De aquí a 10 o 15 años. ¿A qué se dedicará? ¿Cuáles serán sus logros más importantes? Responder a las preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Tú cómo te ves en el futuro? No, Pablo, Álvaro, Junior, María. Claro. No solamente decirme, profesor, me veo casado, me veo con una pareja tal o cual. No. Sino cómo me veo. A nivel profesional. Eso es muy importante. Claro. Entonces, por ese lado, uno tiene que ser claro qué es lo que uno quiere lograr. Por ahí, como que, bueno, ahora que usted lo dice así, pucha, tiene razón, ¿no? Claro. O sea, no es solamente decir quiero ser abogado, quiero ser médico, quiero ser sociólogo. No. Sino cómo me veo. Formular tu misión personal. Es con qué acciones estoy llevando a cabo, ojo, para lograr alcanzar esta meta. Es el plan para el momento presente. Por eso la misión es más inmediata e implica la definición de las acciones a ejecutar para alcanzar la visión y metas principales. Claro. Entonces, tú quieres lograr ser abogado, tú quieres lograr ser ingeniero, tú quieres ser administrador. Vale. Pero ya desde ahora. Es cierto que San Marcos está con este tema de los protocolos de bioseguridad. Está un poco que se entrampa, ¿no? La de Canadá América. No podemos negar eso. Pero, pero, chicos, es importante que tú te veas de cara a qué. a que obviamente tienes que plantearte objetivos bastante claros. ¿En cuanto a qué o sobre qué? Claro. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para llegar a esa meta? Claro. Entonces, ahora mismo, estoy en masterclass. Excelente. Pero no basta solamente con estar acá. Sino, ¿tú qué estás haciendo? Por ese lado, mis muchachos, es importante que tú te plantees en esa línea objetiva. objetiva. Es el tipo de objetivos, profesor. ¿No? Por eso, ahí, voy a enseñar, voy a parar un momentito, ahí la pantalla, porque quiero enseñarte algo. Algo que seguramente, ojo, ¿no? A más de uno le va a sorprender. Pero no está de más. Para que veas que acá mismo los profesores en masterclass estamos en todo esto. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto, a ver, vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? A ver, al señor Oliver Colachagua. Hola, Oliver, ¿estás ahí, hijo? Oliver, ese gato. ¿Dónde está ese gato? Ojo. No te digo. Muy bien. ¿Dónde estará Oliver? Andy Apasa. Hola, Andy. ¿Estás ahí, Andy? No digo yo, ¿dónde están estos muchachos? Ay, Jesucristo. A ver, Junior Quiste. Hola, Junior. ¿Estás ahí, Junior? Buenas noches, profesor. Buenas noches, hijo. ¿Tú a qué postulas, hijo? A Ingeniería Civil. ¿Dónde? En la San Marcos. San Marcos. ¿Ya? ¿Y no has visto otra universidad? Sí, también la Villa Real. La Villa. Mira, por ejemplo, ¿qué estoy poniendo ahí en la pantalla? Un libro de psicología, creo. Ya, vamos a sacarle el fondo de pantalla, ¿ya? Ahí está, para que se vea más bonito. Ahí está. Así. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, acá nosotros no hablamos porque tenemos que hablar. ¿Qué material es eso? De la Universidad de San Marcos de Psicología. De la CEPRE San Marcos. ¿De qué año? De la 2020. ¿2022? Sí. Ahí está. Lo cuéntanos. Ojo, es el material teórico práctico. Entonces, igual, ustedes, acá se les está dando este material, creo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Imprimirlo, leerlo, leerlo. ¿Para qué? Está mandándoles el profesor Rafael, ¿para qué se les está dando el material? Porque, digamos, acá en Masterclass que trabajamos solamente con esto, ¿no? Y marcarlo, remarcarlo, revisarlo, ver aquello que es más importante. Eco. Por eso, mira qué importante, ¿no? Mira, y no solamente en el curso de Psicología, hay uno. También en el curso de Filosofía. Mira, ¿dónde me lo he comprado? Hoy estuve por San Marcos en estos días, mejor dicho, no hay día, y lo compré. Frente a San Marcos. Ahí. Eco. ¿Por qué? Porque yo trabajo con esto. A veces hay temas que han agregado en Filosofía. Hay temas que son para mí nuevos. Claro, nuevos en el dictado, pero sí lo he visto en la formación, en Educación, en Filosofía. ¿No? Pero ahí está. Pero, por es misión. ¿Qué te parece, Junior? Interesante, profesor. ¿Tú tienes el material así o solamente lo tienes en virtual? Yo lo tengo en virtual, pero posiblemente esta semana, la próxima, yo voy a ir con unos amigos a comprar unos libros así. Ya, váyanse frente a San Marcos. ¿Me entiendes o no? Sí, profe. O si no, también andate donde estaba Duny, ¿no? En el centro de Lima, en Bolivia, con Alfonso Ugarte. Allí al costado hay un, hay una librería que venden todos los materiales de la CEPRE. ¿Está bien? Y eso no solamente por ti, Junior. Para Pablo, para Álvaro, para María, para, este, Diego, Fernando, Andrea, Daniela, Oliver, Andy, ¿no? O sea, Estefanía, mira qué importante. Por eso, tener una visión, tener una misión, y por eso, la formulación de la visión y la misión y la elaboración del diagnóstico. ¿Cómo elaboramos este diagnóstico? Para eso, tú tienes que tener claro qué quieres lograr, por qué quieres lograrlo, qué quieres alcanzar con esto. Y por eso, tienes que plantearte, hay veces, ¿por qué no? Hasta ciertos sueños. No debes atreverte, ¿por qué no? Hasta soñar. ¿Por qué? Porque hay personas que muchas veces no hacen eso. Esto, luego, les trae problemas, situaciones, no vivencias, esquemas, y que uno tiene que, obviamente, plantearse. Por eso, el FODA tiene que ver con la fortaleza, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, y justamente en esa línea uno se tiene que proyectar. O sea, por eso, ahorita tienes el apoyo de tus padres, el apoyo de tu familia, qué excelente, qué bueno, pero no siempre va a ser así. No siempre se va a dar esto. ¿Qué es eso, profesor? Veamos por acá, estemos atentos, veamos este video, creo que nos va a ayudar bastante. Estemos atentos ahí. Esta es tu línea de vida, ahora estás en el presente, has dejado atrás tu pasado, y por delante está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea no lo sé, no tengo ni idea, lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra. Lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente. Y si te paras a pensarlo, te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado. Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca. En general, desde pequeños nos enseñan multitud de conocimientos, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tildado por muchos de prepotencia. Hijo, lo que hay que hacer es trabajar duro, sacrificarse y aceptar tu destino. Soñar despierto es una pérdida de tiempo. Tampoco faltará a quien te recuerde que eso es como el cuento de la lechera. Curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar. Una pena, porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo. Te puede ir muy bien en el futuro. Todo depende de lo que tú creas. Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de zona de confort. Esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas. En ella las cosas te resultan conocidas y cómodas. Sean estas agradables o no. Por ejemplo, estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort, porque es lo que conoces. Que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort, porque es lo que conoces. Que disfrutes o pelees con tu pareja es zona de confort, porque es lo que conoces. Tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort. Alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje. Esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo. Y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos, tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes. Es la zona donde observar, experimentar, comparar, aprender. Hay personas a las que esto les apasiona y por ello frecuentan su zona de aprendizaje. En cambio, a otras les asusta y para evitarlo se mueven únicamente dentro de su zona de confort. Salir de ella lo consideran un peligro. Más allá de tu zona de aprendizaje está la que llamamos la zona de pánico o la zona de no experiencia. Aquellos que no quieren que la transites, que suelen ser los que nunca salen, dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas. Es como Finisterre, más allá se acaba el mundo. No salgas que va a ser terrible. ¿Y si te sale mal? Ya, pero, ¿y si me sale bien? Esto último lo dicen solo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica. La zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas que aún no conoces porque todavía no has estado allí. Es la zona de los grandes retos. Hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás, que su zona de confort desaparece. Esto es falso. Al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. A perder lo que tienes o aún peor, a perder lo que eres. Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa. Operan como dos fuerzas opuestas. La primera tirará de ti hacia tu zona de confort y la segunda te hará avanzar hacia el exterior. Para poder avanzar tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos. Te toca por tanto trabajar la tensión emocional y especialmente los miedos que provocan salir de la zona de confort. Miedo al que dirán, miedo a fallar, miedo al ridículo y a la vergüenza. Deberás reconocerlos y enfrentarlos. ¿Te preguntas cómo puedes hacerlo? Cree en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti. Al gestionar correctamente tus miedos crecerá tu autoestima y esta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades. Así podrás elegir mejor tu objetivo, tener claro cuál es tu sueño, buscar un qué que te motive. Luego compararás tu punto de partida con tu destino y es fácil que sientas como si encogieras. Es normal, estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender. Te será útil recordar tus orígenes, tus valores y tus principios y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida. Para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional será conveniente que pienses en tu visión personal. ¿Qué hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño? En cuanto transformes tus prejuicios limitantes confíes en ti y en tu sueño y entiendas por qué y para qué lo haces habrá llegado el momento de pasar a la acción y dejar atrás tu zona de confort. Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable que pienses que es arriesgado. No pasa nada. Eres humano y no lo sabes todo. Estás aprendiendo. Enhorabuena. Estás avanzando hacia tu sueño. Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia es volver a tu zona de confort a por los recursos personales que sin duda tienes y que con las prisas olvidaste utilizar. Coge los necesarios. Ten paciencia con tu preparación. Confianza en tu objetivo. Prepara bien tu estrategia. Sé perseverante y positivo. Y antes de lo que te imaginas tu sueño se habrá hecho realidad. ¿Te atreves a soñar? Es interesante ver acá justamente ¿no? Esto de te atreves a soñar y justamente es un poco de lo que hemos visto acá ¿no? Es un poco de lo que hemos estado comentando justamente al poder hablar sobre lo que es en este caso ¿no? ¿Por qué no tu proyecto de vida? ¿no? Por eso cuando tú dices en un momento dado ¿no? Tener por ejemplo en este aspecto ¿no? Claro tu FODA el FODA tiene que ver con el análisis de tus recursos personales ojo y de mi entorno ¿no? No solamente mis recursos personales sino los recursos de mi entorno para llegar a dónde a mi meta por eso por eso se debe realizar una evaluación de los recursos personales como virtudes habilidades talentos valores con los que se cuenta respecto a sí mismo y también aquellos recursos familiares institucionales y sociales para poder llegar a la meta se puede usar entre otras una técnica de diagnóstico como es el FODA eso es muy importante por eso vamos a ver que en esa línea vendrían a ser justamente las variables personales internas y en otra las del entorno las externas que representan las condiciones en que el entorno influye ambas variables se presentan en su valoración positiva y negativa es por eso chicos es por eso que cuando tú hablas de tus fortalezas oportunidades debilidades y amenazas lo positivo y lo negativo lo propio de la persona y lo del entorno por eso cuando tú hablas de fortalezas son las características positivas que posee el sujeto que tú posees que son útiles para facilitar o impulsar las metas que desea alcanzar las oportunidades están referidas a todo el apoyo externo que recibe y que puede servir para facilitar o ayudar al logro de las metas claro por eso si yo veo por ejemplo una fortaleza por ejemplo profesor me gusta estar atento me gusta apuntar me gusta grabar su clase ahí está por ejemplo fortalezas oportunidades el hecho mismo de que tu familia te está apoyando tus padres tus tíos claro eso también es muy importante o sea por ejemplo por ahí tú dirás ay pero mi tío me tiene que ayudar quizás tu tío ni siquiera o tu tía ni siquiera se molesta en apoyarte el único que está que se complica que es tú pero cuando pregúntale a alguno de los muchachos de acá oye si porque mi tío cuídame a tu tío fácil yo ya quisiera tener un tío así pero ahí está es oportunidad te está pagando pero te está pagando la academia yo ya quisiera que tener un familiar así como el que tú tienes que te está apoyando directamente tus abuelos tus abuelos ahí está debilidades características personales que impiden obstaculizan o bloquean el camino hacia las mentes por eso eres flojo eres impuntual estás en mi clase y no estás en mi clase estás tonteando en cualquier cosa ahí está eso claro es una amenaza condiciones externas que impedirían obstaculizarían o bloquearían el camino hacia la mente claro que condiciones externas impedirían obstaculizar o bloquearían el camino hacia tu mente piénsalo por eso a veces por ahí los amigos las amigas estás en un grupo de tiktok sí pero ese grupo de tiktok ahorita yo te diría déjalo en stand-by ahorita no te sirve para ingresar a una universidad competitiva como es San Marcos o una universidad nacional te lo digo no lo tomes a mal no te va a ayudar ahí está eso ese punto bueno profesor usted lo dice así claro mi mamá también me lo dice pero pucha mi vieja se mete me tira un rollo que verdad creo que ni ella misma se aguanta con esa ya puede ser verdad ya tu mami tiene sus cositas ya no es que sea mala sino que pues un poquito se pone un poquito especial ya vamos a ponerlo así pero no es mala sino que se pone especial ya vamos a usar una palabra bastante democrática ya pero no es que tu madre sea mala pero si es importante que tú te plantees justamente en esa línea tomar en cuenta qué cosa obviamente que hay situaciones ¿no? amistades amigos ahí está y claro que sí y hay hay amistades y amistades no todo no todo el que me diga señor señor como decía hasta el evangelio ¿no? y ahí me dará la razón este Pablo ¿no? no todo el que me diga señor señor entrará igualito pasa acá acá hay un montón de muchachos que dicen que sí yo profesor el profesor Rafael ¿no? sí profesor yo me voy a meter de llano a la preparación hay chicos aún acá mismo profesor pero si yo estoy acá en la academia sacando mil puntos mil puntos ya dime que está sacando mil puntos ya pero ojo pero tú sabes que una cosa es dar el examen en la universidad y otra cosa muy diferente es darlo ¿dónde? en la academia y eso siempre los profesores de academia les hemos dicho a los muchachos siempre nunca les hemos dicho no ya con lo que sacas acá en la academia hijo ya estás a seo ¿no más? por lo menos quien habla y conociendo a Rafael y a varios colegas siempre los hemos hecho aterrizar así a lo bruto pero es la verdad si estás sacando mil puntos acá en máster estás en ochocientos setecientos tienes que sacar más de mil pues hijo vas a una carrera de de derecho tienes que sacar ya estar en los mil trescientos claro o sea así un chico que va a ingeniería tiene que estar en los mil seiscientos mil setecientos pero no por eso les digo eso ojo por eso acá el foda es la clave para el éxito profesor tú tienes claro tu foda así de sencillo no pues es como en el matrimonio tú te vas a casar para ser feliz si vas con la idea de casarte para no tener te fregaste ojo y eso pregúntale a tu mamá pregúntale a tu papá y te va a decir eso ay hijita yo también tenía esa idea lo que te echa el profesor Navajo uy eso no es nada yo te voy a ven acá y te voy a hablar tu papá o tu mamá más crudo igualito pasa con la cabana igualito que vas a todo lo vas a aprender en la universidad mentira no pero que todo te lo va a dar el profesor en la clase no tú tienes que leer tienes que estudiar tienes que tener un horario estudio eso es muy interesante tienes horario estudio pregunta bueno profesor es que ahí está algunos ponen de 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 pretexto el colegio en qué colegio estás en el politécnico en qué colegio estás en el Bartolomé ya pues hijo claro ahora si estuvieses en un colegio preuniversitario yo te diría carajo bueno quién sabe y aún yo veo chicos en dos colegios que yo trabajo que los chicos están en el colegio haciendo sus y están preparándose y están tomando mucho de lo que nosotros le estamos enseñando eso pero acá vienen los valores mira que importante pero cuando tú dices profesor valores profesor de qué estamos hablando claro hijo cuando tú hablas de valores estamos hablando de los principios que determinan ojo aquello claro que es importante para cada uno de nosotros permitiendo orientar el comportamiento y guiando las decisiones orientando la elección entre alternativas por eso se habla de valores biológicos valores estéticos técnicos intelectuales morales sociales en este tiempo quizás se está dando mucho valor a los valores biológicos el tema de la salud la fuerza la coordinación el andar con la mascarilla el andar con el gel tienes que estar así pues hijo con el alcohol así de valores valores estéticos la belleza la armonía el buen gusto valores técnicos actitud utilitaria eficaz en las tareas valores intelectuales conocimientos agudeza mental hábitos de estudios argumentación morales se refería al discernimiento entre lo bueno y lo malo claro por eso cuando se habla de la sinceridad la justicia el altruismo la dignidad la honestidad etcétera se apoyan en la ética los valores sociales el patriotismo ¿no? el respeto a los derechos humanos la sociabilidad el prestigio el poder todo esto todo esto es importante y si tú hablas de vocación profesor ¿a qué le llamamos vocación? claro ¿qué entendemos por vocación? o sea hay personas que dicen profesor pero yo tengo vocación ¿en verdad tienes vocación? o crees tener vocación es otra cosa ahí hay que tener cuidado la vocación es ese llamado tú quieres ser abogado Pablo vas a ser abogado pero para eso no basta que yo te lo diga por eso se entiende como un impulso interno una inclinación o disposición que poseen las personas para realizar con plena satisfacción determinadas actividades ocupaciones y profesiones por eso la vocación es el descubrimiento de una pasión en la vida y tiene como finalidad la autorrealización por eso la vocación es tratar de ser uno mismo vocación no es ser cura no es ser un religioso ellos también tienen su vocación claro porque yo me imagino que para ser sacerdote católico tiene que tener vocación y no solamente al celibato no no al celibato ellos también estudian yo lo veo en el colegio que trabajo las religiosas creo que aparte del dinero ellas están con el tema de los estudios y es gracias a ellas que yo también me puse a estudiar no lo voy a negar por eso la vocación por eso es tratar de ser uno mismo ser auténtico respetarse y adoptar un compromiso de vida eso es la vocación por eso cuando tú dices tener vocación es muy importante plantearte justamente esto en tu proyecto de vida por eso tú tienes que ver cómo está tu proyecto de vida cómo a qué le llamas tu proyecto de vida digamos acá estemos atentos titulada proyecto de vida pero cómo se formula el proyecto de vida y para ello les voy a comentar una anécdota se se refiere que John Lennon ese músico de los Beatles cuando tenía cinco años de edad se acercó a su madre y en la conversación que tuvo con ella le dijo a su madre madre cuál es la moraleja de la vida su madre le dijo hijito la moraleja en la vida después de tantos años para mí es ser feliz en la vida vaya mamá le respondió el niño otro día estando John Lennon en el colegio las profesoras su profesora les preguntó a los alumnos a ver niños qué cosa quieren ser cuando sean grandes y algunos niños comenzaron a responder yo señorita doctor yo señorita médico yo señorita ingeniero y la profesora al ver que John Lennon estaba calladito se acercó a él y le preguntó y tú John qué cosa quieres hacer ser en la vida yo quiero ser feliz señorita un momentito John le dice parece que tú no has entendido la pregunta yo me estoy refiriendo a una profesión entonces John Lennon le contestó profesora parece que usted no ha entendido a la vida eso nos da a entender de que John Lennon desde esa edad ya tenía claro qué es lo que buscaba cuál era su propósito en esta vida y de eso se trata el proyecto de vida que el alumno encuentre cuál es su propósito en esta vida cuál es su misión en esta vida y que tenga claridad respecto a eso por eso que el día de hoy vamos a desarrollar justo esos conceptos esos instrumentos que le pueden permitir al alumno formular su proyecto de vida en primer lugar qué es lo que hay que establecer lo que hay que establecer es primer lugar la visión perdón la visión ¿y qué es la visión? la visión viene a ser lo que hay que establecer es en primer lugar la visión perdón la visión ¿y qué es la visión? la visión viene a ser ciertamente claro que sí por eso es importante chicos que ustedes establezcan ahí voy a volver acá ya entonces ¿por qué? porque ciertamente ustedes tienen que tener claro que la vocación es vivir para una causa ¿para qué vives? ¿para qué existes? ¿para qué estás en el mundo? y eso es algo importante que tienes que plantearte entonces ¿cómo es esto profesor? veamos acá estemos atentos ahí la imagen meta es un poco el destino donde nosotros queremos llegar ¿no? pero ese destino de aquí a mediano y a largo plazo es decir ¿cómo nos vemos nosotros de aquí a 5 a 10 años? ¿dónde vamos a estar? ¿con qué persona nos vamos a relacionar? ¿dónde vamos a vivir? ¿qué es lo que vamos a estar haciendo día a día? esa es la visión ese es nuestro destino ¿no? entonces quedamos en que la visión es la imagen meta luego hay que establecer nuestra misión y la visión y la visión es el cómo cómo yo llego a esa meta y para ello el alumno las personas debemos tener claro nuestros valores ¿a qué le damos importancia en esta vida? ¿no? ¿qué es lo prioritario? la misión es básicamente un plan de acción ¿no? si yo digo quiero llegar a ser un buen profesional el mejor contador el mejor médico el mejor abogado y para llegar a ser el mejor médico ¿qué es lo que tengo que hacer día a día? prepararme estudiar ¿no? este practicar mucho ¿no? leer ¿no? eso es la misión tu día a día entonces la misión es el las acciones en base a nuestros valores acciones diarias valores ¿eso es suficiente? no ahora es importante saber cómo yo llego allá y para llegar allá ¿con qué recursos yo dispongo? ¿cuáles son los recursos personales familiares para poder llegar a mi meta? si yo digo quiero llegar a ser un buen médico un profesional destacado en la especialidad de repente de la neurología muy bien tienes definido y estudiar mucho tienes definido tu visión tu misión pero ahora ¿de qué dispones? ¿de qué dispones? ¿cuáles son tus recursos personales y de tu soporte familiar? y para hacer e identificar esos recursos tenemos que hacer personales y de tu soporte familiar y para hacer e identificar esos recursos tenemos que hacer un diagnóstico y para hacer el diagnóstico no hay nada mejor como elaborar el análisis FODA el análisis FODA es una técnica un instrumento del campo de la administración de empresas las empresas utilizan muy bien estos conceptos estas herramientas planeamiento estratégico como quisiera que la empresa esté de aquí a 10 años liderando con qué cobertura de servicio y para ello también tiene que hacer un análisis FODA ¿cómo están ellos? ¿cómo está la competencia? entonces ahora vamos a ver entonces ¿cómo se hace un análisis FODA personal? entonces decíamos que es necesario hacer un diagnóstico personal para poder llegar a esa meta a esa visión a ese sueño a ese anhelo y para hacer el análisis FODA tenemos que utilizar esa técnica del campo de la administración de empresas que nos dice que hay que tomar en cuenta dos grandes variables para hacer el análisis FODA FODA son las iniciales de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas muy bien ¿cuáles son esas dos grandes variables? ahí tenemos la primera variable ¿dónde está ubicado ese recurso? ¿ese recurso está ubicado en la misma persona? ¿o ese recurso está ubicado en el medio externo en el entorno familiar social del país? por eso que ahí hablamos de un recurso interno personal y de un recurso externo ¿no? muy bien la otra variable ¿esa ese recurso donde ese recurso que nosotros tenemos ¿no? ¿qué condición tiene? ¿es un recurso positivo me ayuda a lograr mi meta? ¿es como un resorte para llegar a mi meta? ¿me impulsa a lograr mi meta? si es así si tiene esa connotación entonces estamos hablando de un recurso positivo ¿no? pero también hay recursos que son una tara una desventaja para lograr nuestra meta si fuera ese el caso lo consideramos como un recurso negativo muy bien cuando unimos estos dos variables ahí tenemos identificados ya los recursos los recursos del FODA ¿no? cuando el recurso es personal interno y es algo positivo se le conoce con el nombre fortalezas o fortalezas ¿qué es una fortaleza? una fortaleza es una cualidad que tiene la persona una virtud que tiene la persona un talento que tiene la persona o un hábito por ejemplo si el alumno ha escogido ser un médico ¿no? para lograr esa meta ¿qué es lo que debe tener como fortaleza? ya ese alumno debe tener un ritmo de estudio un ritmo intelectual ¿no? para él debe serle fácil estudiar seis, ocho horas diarias de estudio continuo le debe gustar la lectura si ya viene con esas condiciones esa condición ya es una fortaleza ¿no? es una fortaleza cuando el recurso es interno personal pero es negativo ¿no? o sea ese recurso se convierte en una desventaja para lo que quiere el sujeto o el alumno entonces ahí ya estamos hablando de una debilidad ¿no? estamos hablando de una debilidad por ejemplo yo soy un alumno que quiere estudiar la carrera de ciencia de la comunicación me apasiona eso ciencia de la comunicación pero como característica personal es que soy una persona tímida callada muy hermético esa característica personal para lo que quiero ya se convierte en una desventaja por lo tanto se tipifica como debilidad cuando el alumno va encontrando sus debilidades no significa que está incapacitado para esa meta sino lo que significa es que debe ser consciente que debe de superar esa debilidad para esa meta por eso debe hacerse esa pregunta ¿creo yo que puedo superar esa debilidad para seguir esa meta esa carrera? si es sí con buena hora seguir adelante si yo creo que no puedo superar mejor entonces cambiar de alternativa seguimos cuando el recurso es externo o sea está ese recurso está en mi entorno familiar está en mi comunidad está en mi país está en las instituciones ahí está el recurso y ese recurso es positivo o sea me ayuda contribuye a lograr mi objetivo mi meta entonces se conoce con el nombre de oportunidad quiero estudiar una carrera profesional pero mis padres no me pueden apoyar soy de condición humilde ¿qué tengo que hacer? buscar ayuda ver qué instituciones del Estado pueden sufragarme mis estudios alguna beca algún financiamiento esas son oportunidades ¿qué más son oportunidades? de repente ver alguna carrera que está teniendo gran demanda laboral acá en nuestro país eso también es una oportunidad ¿no? o que yo escoja una carrera que justo un familiar ya es un profesional en esa carrera se está desarrollando eso también es una oportunidad muy bien y el otro recurso es cuando este es externo o sea está en nuestro entorno pero es negativo o sea es es una es una desventaja ¿no? allí en ese caso se conoce con el nombre de amenaza factores situaciones externos a mí que no tienen nada que ver conmigo con lo personal pero que atentan contra mis mis sueños mis ilusiones ¿no? quiero estudiar una carrera profesional ¿no? pero de repente mis padres son humildes son pobres no pueden costearme los estudios ¿no? eso se puede convertir en una amenaza ¿no? ¿qué otra situación se considera como como amenaza? postulo a una carrera donde donde a esa carrera hay muchos postulantes hay bastante competencia también eso se considera una amenaza el hecho que uno identifique la amenaza no significa que se debe desanimar sino lo que está significando y debe significar es que el alumno ponga los pies en la tierra y sepa qué se está enfrentando ¿no? sabe qué cosas tiene que hacer ¿no? esto lo hacen las grandes empresas las empresas que son líderes en su sector ¿no? si eso sirve para las grandes empresas ¿por qué no puede servir para gestionar la vida de una persona? muy bien el otro aspecto que también tenemos que tratar es referido a los valores eso es muy importante conocer cuál es esa linternita que nos guía a nosotros en nuestro día a día ¿a qué le damos nosotros más importancia? ¿no? y las personas tienen una infinidad de valores tú tienes que identificar cuáles son los valores que a ti te mueven por ejemplo vamos a hacer una clasificación somera sobre los valores tenemos los valores biológicos ¿quiénes se orientan a este tipo de valores? las personas que le dan mucha importancia por ejemplo al desarrollo del cuerpo ¿no? todo lo que tenga que ver con actividad física ¿no? le den importancia a eso este tipo de valores es típico de aquellas personas que escogen las carreras por ejemplo de las fuerzas armadas los militares ¿no? otro valor son los valores estéticos aquellas personas que le dan mucha importancia a la belleza el arte todo lo que tenga que ver con armonía son las personas que se orientan a estos valores son las personas que escogen carreras artísticas básicamente artísticas que les interesa crear que les interesa lo novedoso lo original lo diferente ese es un valor luego tenemos los valores intelectuales ¿quiénes se orientan a este tipo de valores? las personas que tienen mucha curiosidad intelectual quieren saber esas personas que tienen ese precepto el conocimiento me da poder ¿no? y hay carreras profesionales intelectuales de mucha lectura de mucha abstracción ¿qué otro valor más tenemos? ahí tenemos también los valores de tipo técnicos que son aquellos personas que se orientan a los aspectos prácticos utilitarios o sea en donde el conocimiento da un beneficio inmediato práctico luego tenemos los valores morales esos valores que nos permiten identificar lo bueno de lo malo lo justo de lo injusto de lo correcto de lo incorrecto esos son los valores morales luego tenemos los valores individuales desarrollar ya la personalidad de cada uno a cada persona a veces le interesa desarrollar por ejemplo la responsabilidad el orden la puntualidad la perseverancia son valores individuales luego tenemos los valores sociales esos valores que están orientados hacia los demás como que por ejemplo la solidaridad por ejemplo por ejemplo también la ayuda la conciencia cívica el patriotismo nacionalismo son valores de tipo social bueno esos son básicamente los valores por eso es muy importante chicos ver acá ya que estamos hablando acá de lo que es vocación porque no acá hay que contemplar también algo importante qué cosa profesor aquí habría que ubicarnos en ver también y que es importante ojo que para yo tener claro mi vocación ojo tengo que para poder identificar nuestra vocación cada uno acá individualmente personalmente tú tienes que ver algo muy importante hijo hija qué cosa es es ubicar tus intereses claro tú tienes que tener claro cuáles son tus intereses si yo hablo de intereses preferencias y gustos por determinado tipo de actividades que se debe diferenciar de lo que se llaman comúnmente hobbies claro ojo talentos qué talentos tú tienes qué aptitudes qué habilidades qué competencias claro por eso el grado de ejecución no en el promedio que desarrollas mejor por ejemplo persuadir liderar investigar comunicar crear tener control emocional trabajar numéricamente te gusta más la química la física también los valores quizás esta es la parte medular a descubrir y es la más difícil de asumir por las personas los valores se identifican con la pregunta para qué se escoge una carrera profesional ayudar a la gente ganar dinero tener nuevas experiencias perfeccionarme crear nuevos productos tener más poder es decir buscan identificar lo que una persona considera valioso claro entonces es muy importante es muy importante por eso poder entender justamente los valores la personalidad cuáles son los rasgos más importantes de nuestra personalidad eres introvertido eres extrovertido eres teórico eres práctico eres innovador y para esto es importante también una vez ubicado en ese sentido tus por qué no tus tu vocación tú tienes que tener claro algo muchacho muchacho pequeña qué cosa es profesor claro una vez definida la vocación el segundo paso es buscar información sobre las carreras estás buscando información que más compatibilizan con dicha vocación por eso es lo que le decía hace un momento el plan curricular la malla curricular de dichas profesiones quieres postular a San Marcos profesor pero no hay la malla está desactuada ya busca en otra universidad pero profesor yo no voy a esa universidad eso no tiene nada que ver lo importante acá es buscar la información eco eso es lo importante los demás son detalles nada más ok cursos básicos cursos permanentes cursos especialidad el perfil profesional referente a las aptitudes competencias y condiciones personales que se requiere para el éxito de una determinada carrera profesional la demanda laboral que es investigar la demanda claro la carrera sus niveles remunerativos cuánto gana un médico cuánto gana un ingeniero cuánto gana un abogado tipos de organismos que más requieren de dichos servicios profesionales porque tú vas a vivir de esta carrera no solamente algo que te haga sentir bien sino vas a vivir de esto y estar al tanto de esto también te va a permitir caramba sí pues esto es conmigo o no es porque ahí vamos a ver los valores en todo su en toda su dimensión entonces chicos ha quedado claro por eso es muy importante ubicar ahí justamente en esa línea tener claro no por eso cuando tú dices yo tengo vocación bacán pero a qué le llamas vocación a cualquier cosa no le podemos llamar vocación y eso hay veces genera una serie de problemas una serie de situaciones que vamos viendo en el quehacer diario claro por eso vamos a ver acá justamente en esa línea estemos atentos por aquí para poder comprender veamos acá por favor el tiempo que trata básicamente sobre el tema de la vocación qué es la vocación y esto los alumnos siempre tienen grandes dificultades para poder encontrar e identificar su vocación escoger la carrera cuál será la carrera adecuada para mí no me equivocaré al elegir una carrera siempre están los alumnos con estas dudas bueno ahora vamos a explicarles algunos conceptos que les pueden ayudar a identificar esa vocación primero entender qué es vocación la vocación es una tú no vas a crear la vocación es algo que ya tú lo tienes dentro de ti en tus 16 17 años ya has desarrollado tu vocación sino que lo que necesitas es ser consciente de ella la vocación qué cosa es encontrar lo mejor que tú tienes como persona dentro de ti tú tienes ya una cualidad una virtud te gusta ayudar a las demás personas te gusta dibujar te gusta liderar organizar a los demás te gusta conversar eres muy conversador o sea ya cada persona hasta los 17 años ya tiene una cualidad tiene una virtud y ahí se va perfilando la vocación la vocación es encontrar lo mejor que uno tiene como persona y ofrecerlo a los demás desarrollarlo a los demás a través de una carrera de una profesión por eso dicen que vocación siempre es un acto de amor dar lo mejor de mí mismo vocación no es buscar fama prestigio poder dinero eso no es vocación eso vendría a ser ya la consecuencia de lo que tú haces con amor con cariño lo haces con pasión con mucha pasión esa es vocación bueno y ahora lógicamente alumno tú me dirás profesor y cómo yo identifico mi vocación cómo yo elijo una carrera miren para elegir una carrera profesional hay que tener en cuenta dos grandes factores cuáles son esos dos grandes factores primero tienes que identificar cuál es tu vocación y segundo tienes que buscar información profesiográfica porque elegir una carrera no es un acto solamente de inspiración sino tú también tienes que informarte cuáles son las carreras posibles compatibles con tu vocación empezamos primero con lo de la vocación ahí en la vocación es importante poder identificar algunos aspectos cuáles por ejemplo ahí tenemos que identificar intereses talentos valores y también lógicamente tu rendimiento académico es importante eso bien intereses ¿qué cosas son intereses? intereses vienen a ser gustos pasatiempos ¿qué es lo que más te agrada hacer? ¿en qué tipo de actividades tú pierdes la noción del tiempo? eso es muy importante saber qué es lo que más te atrae ¿en qué dedicas más tu tiempo y lo haces con gusto? incluso hasta ni quisieras que te paguen por lo que estás haciendo eso es un aspecto importante el otro aspecto los talentos ¿un talento qué cosa? es una habilidad ¿cómo yo identifico mi habilidad? cuando tú haces una actividad y destacas lo haces mejor que el resto bien tú dices que dibujas y pintas muy bien pero pintas mejor que el resto dibujas mejor que el resto si es así ahí está ahí tienes ya un talento lo haces mejor que el resto tú dices que te gusta conversar muy bien pero cuando tú estás conversando transmites con claridad tus ideas llegas bien a las personas si es así ya ese es un talento a veces es importante porque de repente uno ni cuenta se da hace las actividades sin darse cuenta pedir información a tus amigos a tu familia ¿no? ¿cómo te ven ellos a ti? pregúntale qué cualidades ellos ven dentro de ti eso también te puede ayudar bastante ahí tenemos los talentos luego tenemos los valores ya creo que hemos hablado un poquito sobre los valores anteriormente ¿no? los valores es básicamente a qué le da más importancia por ejemplo hay alumnos que son intelectuales les gusta estudiar leer investigar el profesor les enseña A, B, C y ellos solitos se van hasta la Z por su propia cuenta les gusta esa tarea de investigación de abstracción hay otros alumnos que no que son más prácticos son más prácticos les gusta más resolver problemas más que investigar resolver problemas y tú vas a ver que hay carreras profesionales intelectuales teóricas y carreras prácticas por ejemplo entre la carrera de derecho y la carrera de ciencia de la comunicación ¿quién es más teórica y quién más práctica? efectivamente como lo estás pensando derecho es una carrera teórica y tienes que leer bastante bastante y ciencia de la comunicación es una carrera más práctica entre economía y administración de empresas ¿quién es más teórica y quién más práctica? efectivamente seguramente como lo estás pensando economía es más teórica si vas a economía tienes que saber cuatro veces más matemáticas si es que vas a administración economía es prácticamente como ingeniería y así pero eso depende de ti de cuáles son tus valores ¿a qué le das más importancia tú? otro aspecto importante en los valores para elegir una carrera ¿tú cómo eres? ¿eres una persona que le gusta calidad de vida estatus o te gusta más ayudar a las personas y ahí vas a encontrar carreras que tienen esa orientación entonces cuando conoces tus valores con más facilidad tú puedes elegir tu carrera y lógicamente otro aspecto importante es el rendimiento académico en la secundaria ¿en qué curso te destacaste más? ¿cuáles son los contenidos que tú sentías más curiosidad más pasión investigabas más? y ahí tú vas a ver que según los cursos que más te gustan más te agrada vas a ver compatibilidad con determinadas carreras ¿no? por ejemplo si vas a la carrera de ingeniería industrial tienes que saber bastante física química ¿no? si vas a la carrera de ingeniería mecánica tienes que saber bastante física bien y eso te puede ayudar entonces ¿no? a encontrar tu vocación y el otro aspecto importante es buscar información profesiográfica ¿no? uno va a tomar una decisión muy importante en su vida que con esa decisión te marca prácticamente para toda tu vida lo que decidas ahí ¿no? 20, 30 años de vida ¿no? entonces tú no puedes tomar una decisión a la ligera tienes que informarte ¿no? eso del informarte chicos es muy importante por eso que justamente ahí hay que ver tú quieres estudiar excelente nadie dice que no que bueno ¿no? que quisiéramos que quizás muchos jóvenes como tú estén en esa línea pero no basta solamente con querer ¿qué estoy haciendo? eso y por eso por eso muchachos acá hay que ver una variable muy el uso del tiempo libre ¿cómo estoy usando mi tiempo? eco eso es muy 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 importante por eso la gestión del tiempo se le llama ahora ¿no? organizar y administrar todas nuestras actividades de tal manera que podamos alcanzar nuestros objetivos a corto mediano y largo plazo distribuyendo adecuadamente nuestras actividades académicas personales familiares recreativas de descanso porque no es que estoy en masterclass y estoy estudiando las 24 horas no es no es así ¿no? el alumno que está haciendo eso simplemente se está minando está boicoteando yo me atrevo me atrevo a decirle eso entonces por eso es importante ojo como decía Kobe en su obra los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos identificó cuatro tipos de organización del tiempo basándose en dos conceptos lo importante y lo urgente lo importante son las actividades que deben ir primero pues contribuyen al logro de la misión y las metas lo urgente referido a las actividades apremiantes aquellas que no pueden esperar y exigen una atención ya inmediata ya ahorita eso tú tienes que considerar por eso por eso chicos ahí es importante ver los cuadrantes en el uso del tiempo eres moroso eres eficaz como eres ah bueno ahora que usted lo dice eres sumiso o eres flojo si eres moroso tiendes a hacer las cosas importantes a último momento siempre requiere sentirse presionado para actuar no en cambio el eficaz es el que planifica es el que jerarquiza es el que prioriza sus actividades con antelación tiene un horario de estudio por eso esto es lo que yo le diría a Junior le diría a Álvaro le diría a María a Diego a Fernando a Andrea a Daniela a Oliver a Andy a Estefanía a Jordan o sea planificar su tiempo por eso cuidado o sea es lo que está pasando con algunos chicos que se han inscrito para el examen de San Marcos ya han tenido la idea pues que el examen todavía falta y ahora como San Marcos ya está a puertas y que está también en veremos pero igual es como que recién la gente está que se pone las pilas como diríamos ahí el sumiso el sumiso su tiempo está lleno de actividades que son importantes para los demás pero no para él tiende a ocupar su tiempo en función a las circunstancias interrupciones llamadas imprevistas presiones externas que el grupo lo presione el flojo le agradan las actividades de descanso y recreación en exceso se desperdicia tiempo en actividades placenteras que no aportan nada ni a él ni a los demás y generalmente se siguen realizando por costumbre o porque se quiere sentir bien entonces tú tienes que verte en qué cuadrante yo espero que como alumno de masterclass que eres estés en el eficaz no estés en el moroso no estés en el sumiso no estés en el flojo ¿por qué? porque como he dicho ya en alguna clase la pandemia va a pasar en algún momento en algún momento volveremos al examen de admisión por ahí quien sabe con protocolos hasta saquen un simulacro de examen de admisión en la universidad de San Marcos en la universidad nacional del Callao no sé ¿por qué no? ¿por qué no? ah ¿cómo deseo verme en poco tiempo? quizás deseas verte así no digo en la facultad de psicología no pero deseo verme así deseo verme en la facultad de ingeniería de sistemas deseo verme así en la facultad de medicina ¿por qué no? ¿por qué no? ah y para eso ¿qué opciones encuentro en el mercado? por eso es muy importante ver ahí justamente ¿no? ¿qué opciones encuentro en la realidad? claro la universidad nacional mayor de San Marcos la UNI la universidad nacional de ingeniería ¿no? ojo la pontificia universidad católica la universidad nacional del Callao y otras universidades claro que sí pero para eso chicos yo tengo que tener claro por eso les digo ojo ¿cuál es cuál es mi visión mi objetivo? tengo que tener claro ¿para qué estoy acá? en Masterclass ¿para qué? ¿cuál es la finalidad? bueno eso usted está comentando es cierto o sea no basta solamente con decir estoy en la academia me estoy preparando estoy dando el todo por el todo no no basta con eso ¿qué estoy haciendo realmente? por eso por eso es muy importante justamente ojo dedicar un tiempo particular a todo esto para que tú también te lo pienses eso es clave por eso hasta cuando están en la universidad chicos que están en San Marcos chicos y vemos que están con unos problemas pero tremendos ahí está ¿pero por qué? porque han tenido problemas desde su preparación entonces muchachos en ese sentido ojo si los invito a que revisen ahí el material que se les ha mandado que se les ha dado ¿no? de San Marcos ¿no? el material es un material que estoy viendo acá justamente que es un material teórico práctico y ustedes desaprovechar un material así chicos ¿verdad? no se ofendan pero serían muy tontos bastante bastante tontos ojo dejar ¿por qué? porque si te das cuenta en otras instituciones hay chicos que tienen materiales que dicen profesor para mí me han dicho que son yo miro el material este no es un material San Marcos este no es un material que te prepare por lo menos en lo que es psicología tiene que ser un nivel San Marcos filosofía porque si no no la vas a hacer no la vas a hacer pero cuando un chico tiene claro esto ¡uh! rápido puede afrontar sin ningún problema diversas situaciones que se le van a presentar entonces yo en ese sentido si les voy a hacer claro por ejemplo acá ¿no? yo veo el material ¿no? que tiene la CEPRE ¿no? ahí miren este material ¿verdad? es un material para mí elegante se los digo así con toda la sinceridad del caso este material está súper súper elegante esta es la semana 4 lo que estamos viendo ¿no? entonces ahí está mira qué interesante para que leas ahí está ¿ves? ahí está ¡guau! 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 gestión del tiempo ¿ya? ahí está la próxima semana ya veremos lo que es vida saludable pero ahorita me interesa mucho que vean esto esto es importante ahora se habla de gestión del uso del tiempo por eso entonces muchachos hasta acá ¿ha quedado claro? la próxima semana vamos a revisar las preguntas pero hay que leer ahí están las preguntitas están bien muy interesantes entonces muchachos muy bien ¿alguna pregunta hasta acá? ¿sabes? ¿sabes?